Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Juan Ramón Serrano sobre las claves de una buena gestión de la cadena de suministro, fortalezas y debilidades de las empresas españolas en este ámbito y las perspectivas de crecimiento de Jefco, uno de los principales operadores logísticos del mercado español. Juan Ramón Serrano, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Vamos a hablar hoy de la cadena de suministro. ¿Cuáles deberían ser las prioridades de las empresas a la hora de gestionar su cadena de suministro? Pues ahora mismo las empresas, la gran prioridad es conseguir los profesionales que sean capaces de poder poner sus productos en el mercado de la mejor forma posible. ¿Qué hacen bien las empresas españolas y en qué necesitan mejorar en este aspecto? Pues en cadena de suministro son muy flexibles, tienen capacidad de mejora continua y las empresas han visto un nicho en la exportación que es muy importante gracias al apoyo en la cadena de suministros. Si hablamos un poco de lo que nos faltaría, quizás nos falta todavía un poder de integración mayor. Es decir, que realmente la información es el poder y necesitamos integrarnos, clientes, proveedores, para conseguir mejoras en la cadena de suministro. Cada vez vemos a más empresas que deciden externalizar sus procesos logísticos. ¿Crees que es una tendencia que se consolidará en el futuro? Hombre, está claro que la crisis ha hecho un poco de daño en cuanto a seguir en el proceso de externalización que se había provocado anteriormente. Pero ahora mismo las empresas vuelven a confiar en los operadores logísticos y en las empresas de transporte para continuar el proceso de externalización y, bueno, concentrarse en lo que realmente saben hacer bien y dejar a los profesionales el control de la cadena de suministros. El auge del comercio electrónico, de las comunicaciones digitales, ha supuesto un reto para el sector. ¿Qué es lo que más está cambiando en este sentido? Hombre, la tecnología es muy importante y está haciendo que toda la información de la que estamos hablando esté a disposición de los clientes lo antes posible. Está claro que cuando dispones de la información eres capaz de tener mucha más reacción. Los clientes cada día exigen más y esa información hace que mejore mucho la planificación de los procesos, se alinee mucho más la cadena de suministros y seamos capaces de llegar a tiempo en forma, en menor tiempo y sobre todo al menor coste para ser más productivos. Jeffco España es uno de los operadores logísticos líderes del país. ¿Cuáles son sus líneas de negocio más prometedoras? Jeffco se apoya mucho en sus inicios. El sector de la automoción es nuestro gran potencial, nuestro gran fuerte, donde nos sentimos muy cómodos y donde realmente estamos desarrollando muchos clientes independientes al propio grupo PSA. También la gran distribución es un poco nuestro gran fuerte dentro de la compañía y sobre todo compañías que estén dispuestas a conceder o acceder el 100% de su cadena de suministros actuando Jeffco como su gran operador 4PL, que integra el 100% de las operaciones logísticas y la información. Y esos son realmente nuestros grandes clientes, son los que nos dan la fuerza y realmente nuestro objetivo en el mercado. Juan Ramón Serrano, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias Juan Ramón Serrano por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct aquí en DucasCopyTV.